Uno detrás del otro, por si hay que ir. Vamos a jugar el pato pato ganso, que supongo que la mayoría sabría jugar. Vamos a hacer 0 a 4 círculos de personas y vamos a ver un cazador que va a estar dando vueltas alrededor de esas personas. Diciendo pato 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 hasta que diga el ganso. Cuando diga el ganso, el ganso tiene que correr, levantarse y ir a perseguirlo alrededor de todo el círculo antes de que el cazador se siente en su lugar. En el momento en que el cazador se siente en su lugar, el ganso automáticamente tiene que empezar con el pato pato pato, ¿vale? Pues vamos a contar un poquito. O sea, ¿cuál es el número? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Está ganando? Es que este es el pato pato. ¿Cuál? Pues como este es mi una pila, pero ya te digo, a los uno tuve que elegir porque no llegaban ni a diez. No está bien las cuantas, para diferente nombre. Un saludo. Gracias. ¡Ho de hecho! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Me voy a cantar una variante? ¿Pero? ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Y él! ¡Gracias! 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 giờ miro ya... ...todo ya lo... No vale, si era, por si acaso... ¡Ay! овые cuatro años... Pero si vete variantes... Vete variantes... ¡Va la paz! Esto es pero no se llamo... ¡ going! ¡Majo! ¡Majo! ¡Gracias! 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 Aquí el primero se siente. Eh, 4. Ahora vamos a decir. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tienes que tocar a todas las paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Buenas, buenas! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!